En este país habrá que unirse, todo el mundo, en función de un fin mayor y específico. En estos procesos traumáticos de cambio en la historia se ha probado que hay que sentarse entre los adversarios a negociar y buscar además puntos en común entre los adversarios y los adversarios. ¿Usted cree que en este momento, hablando de escenarios en Venezuela, sería posible una unidad de todos los frentes que se oponen al régimen de Maduro? Sí, mira, yo creo que eso es imprescindible, eso es necesario y tenemos que avanzar hacia allá. No la unión, sino la unidad en función de los objetivos que se pretenden. Y si no se avanza hacia esa unión en función de esos objetivos concretos, yo creo que no vamos a lograr nada. La historia no solamente de Venezuela, sino de otros países nos ha demostrado que las transiciones requieren del concurso de todos los actores. El propio Leopoldo López lo señalaba recientemente, su primera rueda de prensa que dio en España, lo dijo que era necesario, una transición no se podía concebir sino con todos los actores, incluso los que venían del chavismo. Incluso a lo mejor muchos que estaban, no sé si lo estoy diciendo exactamente como lo dijo, ofrezco excusas si no lo digo así, pero creo que dijo muchos incluso que están hoy con Nicolás Maduro y que a lo mejor no están de acuerdo con todo esto. Fíjate que yo haría también una advertencia que lo que está ocurriendo hoy aplica para muchos funcionarios, que miren lo que está pasando, que por proteger a Maduro, proteger un régimen de terror, para que se mantenga en el poder, cometen atrocidades, están a tiempo de rectificar. Y yo creo que hay que llamar a todos a rectificar, porque el país tiene que reencontrarse, el país tiene que volver a la fraternidad. Esas personas enfermas de odio, a quien favorecen es a Nicolás Maduro. Algunas veces yo veo personas atacándome a mí, atacando al otro. Entonces yo digo, mira, ¿con eso tú crees que van a lograr lo que ellos realmente quieren? Si es que lo quieren, porque pareciera que no. Entonces yo creo que eso va a tener que llegar la unidad de todos los actores, de todos los factores sociales y políticos, para que trabajemos para lograr la democracia. Por ejemplo, yo pensaba en estos días, yo decía, bueno, si se va a nombrar una junta de transición, bueno, que se den nombres, tres por el régimen y tres por la oposición, que esté, qué sé yo, Leopoldo López, Enrique Capriles, otra persona, Antonio Ledesma, que se me ocurre, y por el régimen que esté Jorge Rodríguez, que esté Elia Jagua, que se haga una junta de transición, entonces, y que esa junta de transición haga las propuestas correspondientes y que llame elecciones. Pero hay que hacer propuestas concretas de qué es lo que se quiere. O sea, ¿cuál sería la junta de transición? ¿Cómo sería eso? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro, yo le dejo esas cosas a los políticos. En mis momentos de reflexiones y de lucubraciones, yo se me ocurren cosas como esas que la que te acabo de decir, ¿no? Cuando usted llama a la unidad, sería, por ejemplo, sumar fuerzas y equipo jurídico de trabajo para sustanciar más estos casos y presionar más internacionalmente, por ejemplo. Claro, esto de iniciarse la investigación va a requerir de muchos juristas conocedores de esta materia. Se va a requerir de muchas opiniones, mantener una, yo diría que una permanencia en la Corte Penal Internacional, un seguimiento permanente para que esto no se detenga, no se paralice, facilitar las entrevistas de los testigos, de las víctimas, las indagaciones, aclarar muchos expertos para los protocolos de autopsia que nosotros consignamos, lograr que la entrada a Venezuela, todo eso no puede ser de una o dos personas o tres personas, un equipo de cinco, tiene que ser un gran equipo. Ojalá se entienda de esa manera, que esto no es un éxito mío, no, esto es un éxito de los venezolanos, de todos, es más, de todos. Yo le endilgo esto a los venezolanos y a quienes están luchando por la libertad de Venezuela fuera del país, no a mí. O sea, no importa lo que yo hago, deje de hacer, lo importante es que Venezuela salga de esta tragedia. ¡Gracias!